... Bueno, Radio Viajar tiene la suerte de trasladarse hoy a una de las comunidades más bonitas que existen, estamos en La Rioja y tenemos el honor de estar con la Directora General de Turismo de La Rioja, Mónica Figueroa, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. La Rioja es conocida sobre todo por su vino y por todo el mundo del turismo ecológico, pero tiene otros argumentos turísticos. A mí me gustaría, tener poco tiempo porque en las redes es así, que me comentase todos estos argumentos por qué tiene que venir a conocer La Rioja, además de por su buen vino. Bueno, La Rioja, conocida por todos como la tierra con hombre y vino, ahora queremos que se nos conozca como La Rioja PTC, porque apetece no solamente por sus vinos y por su gastronomía, que probablemente es lo que más se conoce, sino porque, como a mí también me gusta denominarla, es la diversidad de la proximidad. Es un territorio, yo creo que de un tamaño suficientemente pequeño como para poder recorrer todos sus rincones en un fin de semana y que nos permite pasar a lo largo de siete ríos por siete valles completamente diferentes, con paisajes asombrosos, pero realmente distintos. Y cada paisaje, además, está vinculado a una tradición y a una gastronomía propia. Si además queremos profundizar en elementos de nuestra cultura y de nuestra historia, pues La Rioja está recorrida de este a este por el Camino de Santiago. Además, conforma el inicio de una de las rutas más interesantes, que es la del Camino de la Lengua Castellana, porque hay que recordarle a la gente que las primeras palabras del castellano se encontraron en nuestros monasterios de San Millán de la Cogolla, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A los amantes del deporte les ofrecemos tres campos de golf verdaderamente únicos, así como una estación de esquiva, el de Zcara y en el Valle de Loja, que yo creo que es un lugar ideal para aprender y para aprender, además, en familia. Si lo que nos interesa es el mundo de la prehistoria, de la arqueología, qué mejor que recorrer nuestras huellas de dinosaurios en la zona de La Rioja Baja, junto al Valle del Zidacos, donde podremos disfrutar, sobre todo con nuestros niños, de esos restos que nos quedan de nuestros antepasados, los dinosaurios, esas huellas maravillosas de dinosaurios. Y yo creo que no podemos estar en Rioja sin hablar de hitos tan únicos y paradigmáticos como nuestra calle de Pinchos, la calle Laurel, o como ese casco antiguo de la ciudad de Logroño con su catedral, con sus callejuelas, con esos rincones tan especiales junto al Ebro. También Calahorra y todas las ruinas romanas conforman parte de la historia y el patrimonio de la comunidad autónoma. Las gentes con esa amabilidad y sobre todo con esa naturalidad. Y yo creo que, bueno, pues que La Rioja es un destino muy romántico, muy especial, desconocido todavía y con muchísimas cosas que ofrecer. Bueno, nos has estado dando multitud de argumentos, como decías, pero quiero que me hagas hincapié en una cosa más esta plena, que son estos de los gastroteles, que aquí se junta algo de alojamiento, gastronomía. Cuéntanos un poco. Gastroteles es un club de producto que acaba de nacer, que de alguna manera engloba un conjunto de hoteles, hoteles con encanto, hoteles que están cerca de viñedos, hoteles que además son de pequeña dimensión, pero que tienen todos una característica en común, que es una gran gastronomía. Todos cuentan con un restaurante propio, un restaurante reconocido con diferentes sellos de calidad, estrellas, premios, y que además hacen una puesta en valor, no solamente de los productos autóctonos, de lo que nos gusta denominar productos kilómetro cero, o de mercado de temporada, pero que además tienen unas cartas de vinos muy especiales, por lo tanto aglutinan gastronomía y en turismo, pero forman parte de lo que es la oferta alojativa de la comunidad autónoma, y bueno, yo creo que tenemos un escaparate de actualmente 12 hotelitos, de un gran valor y que yo creo que son muy especiales porque son además lugares que están en entornos muy privilegiados, rodeados de viñedos y muy vinculados, como digo, al territorio. Bueno, pues ya saben, si están pensando los oyentes en salir de casa, ya tienen un destino, la Rioja, la tierra como lo divino, la directora general, Mónica, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que vengan muchos más en próximas ocasiones. Pues os esperamos porque, como he dicho al principio, a la Rioja apetece más que nunca. Seguro que sí, gracias.